Señor Presidente de Defensa, señora licenciada Leidy, la Comisión de Salud, señores, su prefecto de nuestro distrito, hermanas de la parroquia, en 50 días nuestra jueza, señores miembros de este comité de defensa del Valle de Peña, bienvenidos todos ustedes, doctoras a sus acompañantes, señor regidor, señor Jordi, y algunos miembros de la Municipalidad. Darles la bienvenida, agradecer en primer lugar a Dios, en segundo lugar a usted, agradecerme, porque viene a escuchar las problemáticas que está pasando en nuestro distrito, vamos a ser partidiste de todos, creo que quiero dar la bienvenida a este pueblo generoso, a un distrito saludable, a un distrito hospitalario, a un distrito donde claramente todavía frena la tranquilidad, y como presidente del CODISEC, le doy la bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días, señor alcaldes, señor prefecto, señores autoridades, señor juez, hermanas, dirigentes y líderes. Yo he venido aquí a esta convocatoria por iniciativa y a través de la información de la organización que está generando un proceso de defensa de su territorio, como muchos otros que hay en el país, lamentablemente, a causa de las actividades de las industrias extractivas, en este caso de la minería. Entonces, yo he venido básicamente para escucharlos y para ver qué estrategia vamos a desarrollar de manera conjunta, frente a la problemática que ustedes están enfrentando. No es la primera visita que hago a Cajimbe, yo he venido varias veces antes, en calidad, más de... Cajimbe es reconocido como una zona turística, es una zona más hermosa que tenemos dentro del valle, productiva, ¿no? Y, bueno, estoy aquí para ver qué acuerdos llegamos y qué acciones, qué estrategias vamos a emprender frente a una problemática en donde está poniendo a riesgo, según la información preliminar que me dio Humberto, no solamente la actividad agrícola, sino sobre todo el tema del agua, ¿no? Soy parte del Frente de Defensa de la Fuente del Valle de Peña, y, bueno, la preocupación, como lo dijo el alcalde, es no solo la laguna en Carbomarca, ¿no? No solo es contra la empresa Cazapalca, que para nosotros como Frente de Defensa es un punto aparte, porque es la única que se va a dedicar a la mediana minería. Estamos hablando de un promedio de 82 concesiones mineras otorgadas por el Estado, 82, y más de 50 informales en toda la cuenca. Hemos tenido ya diálogo con una de ellas, que es Conexas, que estamos citando para el día lunes ya a Golden, Golden Robson y Pacífico Dorado, ya aceptaron dialogar con nosotros el día lunes, pero en la solicitud que le hicimos a Conexas, entre la solicitud de la solicitud que le hicimos a Conexas estaba su declaración de impacto ambiental y los trámites correspondientes ante la Autoridad Local del Agua, porque ellos están aperturando trocha, que tampoco tiene autorización de la municipalidad. Señor alcalde, le pido, le imploro que por favor verifique usted como autoridad esos casos. Tienen apertura de trocha y no tienen ningún tipo de documentación. Han cruzado el río, contaminándolo. Dos días la población de Conexas se quedó sin agua y ellos no han mitigado de ninguna manera y el día del diálogo con nosotros se presentaron sin ningún tipo de documentación. Es decir, el Estado ha otorgado concesiones mineras a cualquier tipo de empresa y no se ha preocupado en hacer seguimiento si es que ellos están cumpliendo con las normas correspondientes ante el cuidado del medio ambiente. Nosotros como Frente de Defensa no nos oponemos a la inversión privada. Al contrario, nosotros apoyamos el desarrollo de todo nuestro distrito y toda la cuenca. Nos oponemos al abuso de nuestros derechos y al no cuidado del medio ambiente. A eso nos oponemos. Bueno, es verdad que la mina siempre cuando hemos dialogado se han excusado en el Decreto Supremo 020 de 2008. Les favorece a ellos. Pero también como estoy investigando, también nosotros como ciudadanos tenemos también el Decreto Supremo 028 de 2008, también nos protege a nosotros como población en las calles participativas. Por esa razón nosotros estamos haciendo, quizás ahorita ya no están como agitadores. Yo soy una de las personas que estoy denunciado y bueno, ojalá lleguemos a un buen término, a un buen acuerdo más adelante. Pero mi pedido especial es, estas dos empresas mineras que el lunes las vamos a mandar a llamar, que van a venir a la oficina de la empresa Pacífico Dorado y la Goldio Roxas, ya están trabajando ya de cuatro a cinco años. Ya están, como dice ya, explotando el producto ya. El problema es, le invoco a usted que nos apoye con ciertos especialistas para sacar el análisis del agua de la zona que está realmente perjudicada en el país. Uno. Dos. Sacar los frutos de los productos que están en la zona de palta, melcotón y otros para sacar también su análisis si tienen este producto químico de plomo o cualquier otro que tengan. Segundo. Tercero. Hubo novedad el año pasado, comentarios, inclusive trataba la señora chilita en enfermería, que hubo muertos, pero nunca se supo por qué. Eso también quedó inconcluso, que no supimos por qué pasó. Por esa razón le imploro que saquemos los análisis del agua, lo más primordial, porque vemos, tenemos ahí en la zona que hemos recorrido, el canal de agua pasa y por encima encajonado pasan los productos minerales. Entonces esos productos sólidos cuando caen al agua, lo tenemos en la zona y después ya nos vamos a ver. Esos productos sólidos que caen al agua, al recurso hídrico, generan de repente reacciones químicas y eso toman los niños o las personas, los ciudadanos y sin querer involuntariamente se están matando. Por esa razón que no se pudo sacar por qué murieron esos niños en ese momento, fueron creo que dos o tres no sus hijos y nunca nos informaron por qué pasó. Señora congresista, les agradezco una vez más en nombre del Frente de Defensa y de todos los presentes que nos comprometamos en estar unidos en la lucha por el impacto ambiental de la zona y el bien de nuestras generaciones, de nuestros hijos y más generaciones para el futuro. Gracias, señor. La población a nosotros nos presenta sus quejas. Por ejemplo, que la máquina estaba ingresando al río de la empresa Conexas, empezando a botar escombros, piedras. Si usted va a ir al lugar de los hechos, va a encontrar ese río tapado de piedras. Esa situación la del pueblo me queja. Incluso por su parte la población ya había ido a inspeccionar y pedir a la empresa que le pare o por lo menos que no le contamine el agua. Pero sin embargo ellos no han hecho caso a nada. Y cuando no les han hecho caso han presentado la queja a mi persona. Y yo como agente municipal tengo la función de informar por lo menos a otros de la misma función que llevo en mi cargo de agentes municipales. Incluso puedo enviar la queja al alcalde porque esa es mi función, esa es mi vía. Entonces, en vista de eso, cuando presentaron la queja, yo informo al caserío de Canchas, al caserío de Miraflores que hay un problema que no solamente va a ser afectado en Cusco, sino también las poblaciones más cercanas en este momento. Entonces, ante esa situación, por ahí también empecé a averiguar qué hago. Entonces me dijeron que presente la queja ante la Defensoría del Pueblo. Yo hice una llamada telefónica a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría, gracias a Dios, prestó atención a mi peligro. Y mandó a la policía que vaya a hacer la inspección. Pero lo que me dio tristeza fue, incluso le pedí que nos den garantías, porque nosotros no le conocemos cómo son gente de la empresa. La cara se ve, el corazón no se ve. Entonces, que nos den garantías. En esa situación, el policía ha ido a hacer inspección de acuerdo a cómo la Defensoría le estaban pidiendo. ¿Y sabe qué hizo la policía? Como unos días antes, que había habido ya un grupo de personas que se habían ido ya a protestar por los hechos, la policía levanta un acta, una constatación, donde dice el señor Renner Villafano Obregón, el señor presidente de Cusco, que ese es el señor Máximo, y también de Canchas, el presidente de Agua, que es el señor Juan Arayano, dice, levanta en su acción que nosotros hemos sido lo que hemos formado todo este complot, como cabecilla. Mira, yo he ido a la Defensoría a ver cuál ha sido el resultado, y me doy con la sorpresa. Estos son testigos, ahí hay varios que me han ido a acompañar a la Defensoría. Entonces me da tristeza de ver que nuestras autoridades, en vez de darnos apoyo a la población, están en contra de nosotros. Entonces, a mí me pone muy incómoda esta situación. Entonces, ¿a dónde nos quejamos? Aquí les digo qué me está pasando. Ahora, ¿qué están haciendo las empresas mineras? Están buscando a los cabellos, a los agentes municipales, al teniente gobernador, de cada cacerío, no sé con qué intención, de amenazarlos, de querer caimarlos, o denunciarlos. Porque en mi caso ya me denunciaron. Me han denunciado, dice, por usurpación agravada y coacción ante la Fiscalía. Después han presentado ante la gobernación, el gobernador mismo sabe. Me denuncian pidiendo garantías que yo he ido a la geóloga, que yo le he ofrecido amenazarle físicamente. Entonces, como usted ve, ellos están ya cometiendo abusos contra la población. Ahora, cuando la defensoría del pueblo, cuando yo le presento la queja telefónicamente, me pide evidencias. Ya. Fico a mi compañero, le pedí que me acompañe, porque solo yo no voy a ir, porque estoy en un lugar fuera de mi casa, por decirlo, ¿no? Fico a mi compañero, tomamos fotografías para recoger las evidencias y enviarlas a la defensoría. Más bien, se han puesto prepotentes con nosotros. Nos han puesto denuncias. Y lo mismo, tenemos, por ejemplo, ahora creo que Frente de Defensa quiere también investigar a las otras empresas que están en Cochatepí y Cochayán. Téngalo por seguro, si te manda gente o van ellos mismos a tomar fotografías, tenga por seguro que lo van a denunciar. ¿No? Eso me impacta el informe y también pido que por favor nos den completamente su apoyo. Queremos también que la minería no abuse más de nosotros, porque ya está abusando ya. He tenido incluso amistades de la zona y que están trabajando junto con la minería. Me informaron que en la zona de Cochatepí y Cochayán, cuando ellos empezaron a cavar y hacer los túneles para ingresar, sacar la minería, resulta que han encontrado adentro lagunas de agua, pozas de agua. ¿No? Han pasado medio año, esas pozas ya no existen. ¿Y a dónde se fue el agua? ¿Qué es lo que pasó? Incluso me han dicho que la parte más al pie de ese cerro, incluso ya el agua ya no está saliendo limpio, está saliendo como un barro así, como salitrosa. Entonces es una gran preocupación para todos nosotros, porque a lo largo nos van a contaminar y nos van a causar mucho daño. Yo amo a mi distrito, ¿por qué? Porque yo nací aquí. Yo me crié, yo me eduqué aquí hasta acabar mi secundario. Y por eso le pongo fuerza, incluso doy mi apoyo, trato de averiguarme algunas cosas para también apoyar a la Frente Defensa, muy particularmente. Muchos, donde estamos escuchando, todos estamos con esa preocupación y todos estamos dando la información del medio ambiente. Es una cosa que nosotros estamos muy preocupados por ciertos condiciones, porque como vuelvo que muchos también han informado, que nosotros de esta valla vivimos de la agricultura. Y no nos ha pasado ningún problema antes que haya estas cosas, antes que vengan las minerías. No ha habido. Ha habido unos productos que netamente quieran, es de exponencia natural. Pero ahora, hay muchos problemas bien. De tal manera que nosotros también estamos informando las preocupaciones que nosotros, durante el posterior, que va a pasar y que nos va a pasar. Los descendencias que vienen de nosotros. Bueno, en fin, nosotros los viejos ya de repente unos cuantos días, pero el resto de la descendencia, y esa es lo que es la preocupación que estamos preocupados. Y acá, los minerías vienen muy prepotentes. Mi obvio, como dice, no hay un respeto. Más uno, como dice, hay una cosa muy pronto, donde la empresa con la AXA, como dice, que está trabajando actualmente, que ha empezado una trocha de trabajar en la carretera. Ese desmonte, ¿a dónde cae? No cae un cerro, el mismo donde está corriendo el agua. Y esa agua prácticamente, ¿acaso se limpia un día o una hora? Esa semana se limpia. Esa tierra, mejor dicho, varo, ese que estaba afectado, daña la planta. Y no se puede tomar los animales. La gente no se puede, tiene que estirar todavía. Y dice que la empresa no está afectando nada. La empresa dice que no, no, solamente estamos en carretera. Está haciendo carretera, pero esa tierra que está llegando, ese trae el agua. Y la gente está preocupada. De ahí nomás estamos sacando. No estamos, ¿qué pasará más tiempo las cosas que van a pasar? Ahí, en este momento, hay una cosa ya afectando al pueblo. Entonces, hay ciertas cosas. Y no preocupados, no es una. Y ahora, ¿cuál es la razón los minería vienen? Como ya he escuchado que otros compañeros estaban hablando, que ya vienen comprando, como dicen, con panetones, ofreciendo una u otra cosa. Le voy a ponerte un colegio. ¿Con qué propósito, con qué interés que nos quiere regalar un colegio, una cosa? Ellos quieren ganarse totalidad y joder al pueblo. Eso estamos un poco preocupados, señora congresista. Y yo creo que llevas un mensaje al Congreso. Ojalá que llegue al mismo gobierno. Porque esa es una cosa desesperante, que nosotros estamos aquí, que vivimos de la vida, de la agricultura, vivimos en el agua. Y eso estamos algo nerviosos. Uno. Segundo lugar. El amor es lo más que nosotros sentimos, no hemos mejorado. Ya dijo el alcalde, está haciendo un proyecto, o no sé, se aprobó. Que se va a realizar la represa. Esa represa es de los incandos, de los antiguos, los señores han preparado. Ese es un diseño de unos pozos, unas lagunas que es ya de los siglos. Y ahora quieren meter ahí, como se llama, la minería. Yo creo que, señor alcalde, preocupemos. Y nosotros ganemos. Vamos a proyectar de una vez y todo el pueblo, que vayamos a luchar a trabajar y almacenar nuestra agua. Y ahí yo creo que nosotros, nadie no nos va a ganar. Señor alcalde. Tenga ese interés. Inmediante. Haga pedido. Al región, al gobierno central, a todos. Porque es un interés. Y nosotros vivimos de una vida, de un elemento de agua. Y somos agricultores. Señor alcalde, su padre es agricultor. Para nosotros es un orgullo. ¿Ya? Entonces, de la manera, yo creo que todos quieren, el mayor interés. Yo creo que el gobierno tiene un interés. Está proyectando que la agricultura va a mejorar. Pero con las condiciones que se van a pasar, la agricultura no va a mejorar. Para mí, pasan fuera de lo común de los otros colegios que he trabajado. Que más o menos al mes bordean un promedio de 30 a 40 niños que salen a la posta médica. Y nosotros verificamos con problemas de cefalea y dolores de estómago. Además de dolores hepáticos y renales, porque dicen sufrir en el hígado, dicen sufrir en los riñones. Además, este año hemos tenido un niño que ha fallecido de leucemia. Y tengo conocimiento que en Jimbe también hay otros casos de leucemia más arriba. Entonces, yo pido, señora congresista, Mariana Forondra, que el Congreso se apoye a las autoridades del CODICEC, porque también es un pedido del CODICEC, en un acta, que se analice la calidad del agua de este pueblo. Porque las empresas se llenan la boca diciendo, las mineras no contaminan. Claro. ¿Y nosotros qué podemos decir, qué podemos demostrar? Si la calidad del agua aún no ha sido analizada, señor. Esa es una de las propuestas que quisiera, señor alcalde, también, que se viabilice, se pueda plasmar como un pedido, para que, y estoy segura, que detrás de todo este talidad vamos a encontrar una situación caótica por el pueblo de Jimbe, porque los niños no se enferman de la nada. Supuestamente Jimbe es un pueblo hermoso, muy sano, y los niños no deberían enfermar, pero se enferman más de los niños de la ciudad. Y otro dato, están más acostumbrados a consumir ibuprofeno, porque yo los mando a la posta, o los mando, por ejemplo, a la farmacia, traen ibuprofeno. Y si ustedes saben, el análisis del ibuprofeno, cuando se consume exceso, causan daños hepáticos y renales. Entonces, propongo que también, de la posta médica, cuando va a un niño, le analicen realmente qué es lo que tiene, para poder, a lo mejor, hacer un diagnóstico más profundo, para no someter a nuestros niños a futuros daños hepáticos y renales, como nuestros padres de familia también, están generalmente sufriendo este tipo de problemas. Nosotros somos comuneros y tenemos el derecho a ser consultados. Si la empresa no ha hecho este proceso de consulta previa, no es válido su proyecto. Así es simple. Ellos necesitan, en la fase de exploración, sacar la aprobación de las comunidades para seguir en la fase de exploración. Pero entre una y otra tiene que haber consulta previa. Esto es, no sé de dónde lo has obtenido, Humberto, pero es solamente una descripción general de una situación que no revela el fondo de lo que tú has planteado o lo que han planteado los otros compañeros, con datos. Los estudios de impacto ambiental de ellos, los instrumentos ambientales, son muy descriptivos. Entonces, para poder hacer la decisión y aprobar ustedes en una audiencia, tienen que tener la información. Si no, ¿cómo van a aprobar? Simplemente lo que ellos hacen, vienen, ponen su PowerPoint, les dicen que sí, vienen con un acta ya hecha y lo firman y ya está, y salió el ruido. Gracias. Me costó. Qué padre, señor. Sí.